¡Suscríbete al canal! Bueno amiguitos vamos a jugar el primer juego que a mí me gustó de la época Y ese juego es... Es en... No sé cuál es esto Y quiero enseñar este jueguito Para jugarlo No, no quiero eso X Bueno vamos a ver Si tengo una bolita por aquí Pues sale Y... Yo estoy de acuerdo Sería Con esta Con esta Con esta Con esta Bueno vamos a ver Si tenemos Suerte con este bol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!